Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por la invitación, por haberme convidado a participar en esta mesa, dando una perspectiva un poquito más de derecho comparado y tratando de poner sobre la mesa algunos elementos que posiblemente habrá que reflexionar en dado caso o eventualmente que se hable de una posible adopción o despenalización de la eutanasia aquí en nuestro país. El resultado de este ejercicio fue producto de unas reflexiones de derecho comparado traídas tanto de actualmente Ecuador con la última sentencia de febrero de este año, también una cuestión que ya ocurre en Colombia y sobre todo lo que ocurre en Países Bajos que fue el primer país en despenalizar la eutanasia en el mundo y también pues Bélgica que ha extendido incluso la eutanasia a los niños menores siendo como el primer país. En primer lugar, a mí me gustaría tratar la cuestión de ver o de observar o de analizar cómo podría despenalizarse la eutanasia en México. Y me parece que hay dos vías, la vía completamente legislativa, democrática, que a partir de un debate completamente racional por parte de nuestros legisladores, pues se despenalice la eutanasia y podemos decir, bueno, aquellas personas que cumplan ciertas condiciones que son las que voy a abordar más adelante, pues entonces no pisarían prisión porque se llevaron o se respetaron a cabo estas dichas condiciones. El problema en México de llevar a cabo un debate democrático de esta naturaleza es que, número uno, está superitado a que políticamente hablando las dos cámaras vayan en el mismo sentido, es decir, que haya más posiciones progresistas que conservadoras en este país. Sin embargo, no podemos, y digo, no lo voy a atribuirle a ciertos partidos una cuestión más progresista porque incluso el partido que existe ahorita en el poder, hay facciones conservadoras. Entonces me parece que sería muy difícil ponerlo vía democrática a pesar de que se contaría con la legitimidad o el fundamento de legitimidad representativa que pues es inherente a este tipo de ejercicios de creación legislativa. La otra opción que podría ocurrir aquí en nuestro país es la vía judicial, la cual ha ocurrido en Colombia y la cual también ha ocurrido en Ecuador. Y la parte benéfica o la parte, digamos así, ventajosa de hacerlo vía judicial es que, pues si bien hay un problema del fundamento de legitimidad en las Cortes Constitucionales actualmente, uno de ellos, una de las cosas importantes es que se trataría de reconocer un derecho a la eutanasia o la despenalización de la eutanasia frente a las mayorías, o sea, frente a una mayoría que a lo mejor en nuestro país es conservadora y que tal vez podremos abrir de esa manera en una sociedad democrática y plural a las personas que deseen irse por la eutanasia activa y terminar su vida como por esa vía y también darle gusto a otras posiciones para que aquellos que no gusten o que no quieran irse por esa vía, pues adelante, ahí están los cuidados paliativos y está lo que se le llama la ortotanasia, que es el buen morir a través de la muerte natural. Entonces, tenemos esas dos vías, habrá que analizar ya en un ejercicio de perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la que sería más conveniente para el país? También habrá que reflexionar respecto a las condiciones de los pacientes, o sea, si el paciente únicamente vamos a restringir la eutanasia activa a las cuestiones de las enfermedades terminales, si lo vamos a extender o a ser extensivo también a las enfermedades crónico-degenerativas o las enfermedades psiquiátricas como el Alzheimer o el Parkinson, ¿sí? Eso habrá que reflexionarlo muy bien. Algo que yo creo que sí no es el momento de hablar, me parece, porque entonces generaría una disrupción en el posible debate que se pueda llevar a cabo en este país, es extender la eutanasia activa a los niños, me parece, o a los menores de edad. Me parece que es muy temprano para México llevar a cabo ese tipo de debates y me parece también que lo primero sería ir despenalizando como por capas, poco a poco. Y eso ha ocurrido en muchísimas partes del globo. Vámonos por capas, porque si nos avanzamos completamente a la despenalización o de la eutanasia activa hacia los niños menores de edad, no vamos a avanzar. No va a avanzar una ley, no va a avanzar un debate judicial. También yo creo que no es el momento de hablar de las enfermedades psicológicas, o sea, incluirlas dentro de las condiciones de la despenalización de la eutanasia, cosa que la práctica médica y la práctica penal en México ya permite. O sea, está muy claro que el artículo segundo define la eutanasia en ciertos términos, el artículo tercero pone las condiciones y no están las enfermedades psicológicas, pero sí ha habido casos actuales, cinco o seis casos, donde las enfermedades psicológicas como la depresión han entrado dentro de la eutanasia, que más bien sería una especie como de suicidio médicamente asistido. Llega el doctor, pone a un hombre bajo en la mesa y la persona es quien lo toma. Hablando de documentales, a mí me gusta también mucho el cine, hay un documental en YouTube, mis alumnos de otros semestres lo han visto, esa parte muy importante, que es Allow Me to Die. O sea, permíteme morir, está en YouTube, búsquenlo, y es la señora Simona de Mur, que dice, ¿saben qué? Yo estoy triste, o me voy a poner triste, solicito la eutanasia para reencontrarme con Vivian en el más allá. El doctor Marc Van Ey, es el que suministra la sustancia, la pone en la mesa, y bueno, fue todo un revuelo, porque fue la primera vez que un caso se cuasi penaliza, porque al final los estudios penales dijeron, ¿saben qué? La asistencia al suicidio no está penalizada en Bélgica, número uno, y número dos, el artículo segundo de la ley relativa a la eutanasia, el 16 de mayo del 2002, es tan vaga que entra también en el suicidio asistido, y entonces no lo vamos a perseguir penalmente. Me parece que también habrá que hablar de la cuestión de los seguros, aquellos que son civilistas y que les gusta mucho esa parte. ¿Cómo vamos a considerar a una persona que decide, voluntaria, y reiteradamente exprese su voluntad para morir? ¿Qué va a pasar con los seguros? ¿Consideramos a la muerte por la eutanasia activa como una muerte natural, y entonces cobramos el seguro, o vamos a excluir de cobrar el seguro o de esta figura civil a este tipo de personas? La objeción de inconsciencia me parece que es uno de los temas que también tiene que venir sí o sí, y creo que aquí hay algo importante, tratando como de ir a la par de otros países, pues exigir a un médico que rechace, llevar a cabo una eutanasia activa, el reenvíe a otro médico que sí lo pueda hacer. Eso ocurre en Bélgica, en Países Bajos. Otra de las cuestiones es la objeción de inconsciencia a la inversa, la necesidad que hay como que a la inversa, sí, porque resulta ser que a partir de la práctica en Bélgica de la eutanasia activa, hay hospitales privados que, como algunos de ustedes saben, reciben fondos públicos, y estos hospitales privados tienen una tendencia católica, tienen valores estatuidos en sus estatutos, valores católicos, y entonces en un momento dado dijeron, en el contrato colectivo de trabajo de los médicos, vamos a poner una cláusula que prohíbe a nuestros médicos llevar a cabo las eutanasias. Recurso de inconstitucionalidad, y dijo la Corte Constitucional, no, 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 no. O sea, así como podemos nosotros hablar de una objeción de inconsciencia y se garantiza dentro del artículo 14 de la ley relativa a la eutanasia, también debemos garantizar que las personas que no están de acuerdo con estos valores, realicen eutanasias en el marco de hospitales que tengan valores católicos. Eso yo creo que también habrá que considerarlo en un país como el de nosotros, donde los sanatorios pues tienen este tipo de estatutos, a lo mejor podrán llegar a tener este tipo de cláusulas. También me parece súper importante hablar de la obligación por parte del médico de informar. O sea, como decía la persona que me antecedió la palabra, no se trata de imponer eutanasia, ahí está ya, rápido, no. O sea, de informar por parte del médico al paciente cuáles son los recursos con los que tiene, tiene los cuidados paliativos, están estas expectativas de vida, tienen estos tratamientos, hay unos tratamientos experimentales, le entramos o no le entramos, como una de las condiciones de la eutanasia activa aquí en México. Otra de las cosas que me parece muy, también muy interesante, muy importante, es ver quién va a evaluar si una persona reúne las condiciones que posiblemente vayamos a adoptar o no. Vamos a instalar un comité de ética en un hospital y entonces vamos a dejar que la voluntad del paciente se le vaya de las manos y un grupo de personas especialistas con ciertas tendencias, a lo mejor un poco conservadoras, decidan si sí o no se cumplen con esas condiciones o por qué no mejor dejar a los pacientes con sus propios médicos de cabecera, a los médicos de oficio que les corresponden, tomar la decisión junto con a lo mejor una segunda o tercera opinión por parte de otros médicos. Eso me parece que también habrá que considerarlo. Y finalmente, para ya no robarles más tiempo a los que nos acompañan también el día de hoy, es la crítica a las leyes actuales, las legislaciones actuales de la voluntad anticipada. Desde mi punto de vista muy personal, muy particular, me parece que como está configurada actualmente la voluntad anticipada, es el reflejo de una posición heterónoma, ya no para decir católica, porque los católicos están en contra, los judíos también, los musulmanes en ciertos casos también. Entonces, heterónomas, de las leyes que nos vienen del exterior. Y aquí es bastante interesante, porque cuando uno lee la primera ley de la voluntad anticipada aquí en México, pues yo cuando lo estaba leyendo, dije, ¡ay, caray, esta posición me suena mucho! Porque era la posición de la muerte digna a través de la muerte natural acompañada por los cuidados paliativos. Entonces, yo dije, esto es lo que definen allá las posiciones heterónomas en otros países. Y acá se la incisó, entre comillas, o sea, por el hecho de que el legislador actual, perdón, local, lo haya puesto en la ley, y dijeron, ¡ah, perfecto! Ya tenemos aquí una solución. No le voy a entrar al testamento de vida, es otra cuestión, ¿no? Que también está dentro de estas leyes. Pero dije, de una u otra manera, hubo una especie de imposición a toda una sociedad democrática, el plural, de cuál es el buen morir, el buen morir natural acompañado de cuidados paliativos. Yo soy de la idea de que los cuidados paliativos tienen que estar disponibles en esta sociedad democrática mexicana para que aquellos que tengan una fe católica, judaica, etc., puedan acceder a esta muerte digna en esos términos. Pero también creo yo que es necesario que tengamos una vía más para aquellos que en materia de eutanasia activa digan, ¿saben qué? Yo no profeso con estas cuestiones, prefiero la eutanasia activa en los términos en los que posiblemente se vaya a plantear. Muchísimas gracias por su atención. Buen día. Muchas gracias al doctor Oscar Enrique Torres Rodríguez, muy amable por su participación. Les pido que, por favor, vayan formulando sus preguntas, las vayan preparando para que al final de la intervención de todas y todos nuestros panelistas puedan ustedes realizarlas. Ahora toca el turno al maestro Juan Carlos Ruiz Espíndola, de quien me permito leer una breve semblanza curricular. El maestro Juan Carlos Ruiz Espíndola obtuvo su licenciatura y maestría en nuestra alma mater, así como especialidades en justicia electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en Derecho Corporativo en la Universidad Panamericana. Durante más de dos décadas fue profesor de nuestra alma mater en diversas materias como electoral o propiedad intelectual. Actualmente es profesor titular en la Universidad Anáhuac, México, en materias como Amparo, Práctica Procesal de Amparo y de la Universidad de la Comunicación en la maestría en Tanatología.